Amigos, buenas madrugadas. Es 15 de marzo de 2021. Están armas silenciosas para guerras tranquilas 2. Primero quiero saludar a Eduardo que hizo la traducción del video de Lady Di. Y pasemos a lo que nos concierne. Esta pintura se llama American Gothic. ¿Ustedes la habían visto antes? Yo ya había hecho este video, es de mis primeros. Les voy a decir en qué consiste el efecto Mandela. Y ojo, alguien preguntó que si es una época de muchos efectos, pues estos son los efectos que yo he visto a lo largo de varios años. Entonces, pues no podría decir que están activos, pero pues aquí están estos. ¿Qué ven de diferente en esta pintura? Si es que ven algo diferente. Yo les voy a decir que veo diferente la esposa. La esposa está viendo hacia la izquierda, como si la distrajera. Lo que aquí se veía es que veían hacia el frente. Y también podría decir que el fondo es algo diferente, como... No sé si más simple, pero sí recuerdo que era más cruda, podría decirse. Pero lo más sorprendente, pues es la esposa. Ella no miraba, no miraba hacia un lado. Voy a poner más arte, en efectos Mandela. Recuerden el hashtag ASGT y el hashtag Chumelcia para exponer a este tipo de personas. Nos vemos la próxima. Bye.